Muy bien, muy contenta, aquí haciendo ya todos los espectaculares de Grandiosas, es una gran noticia, vamos a estar pues pronto ya en su ciudad, vamos a estar de gira y bueno hay muchas sorpresas ya. ¿Vas a estar en lo que es la obra de teatro o el musical? Conciertos de entrada, en el Gira, en el Grandiosas, en concierto. Antito, que hay motos atrás, no nos vamos a caer. Oye, de corazón, ¿cómo estás? Porque se mencionaba que estabas estrenando Relación con Zurita. ¿Qué puedes decir de esta versión, Estefano? Es que salieron videos y se habla de que, ¿cómo te...? ¡Vamos a tirar la moto! Con permiso. No, y también seguimos en Instagram con las fotos que compartiste. Con permiso, por favor. No salga para atrás. No, y no te lo más. Con permiso. Con permiso. Si, si te gustaría. A la pasada para atrás.